Hoy es 2 de agosto Hoy es 2 de agosto del año 2022, martes. Listo. ¿Tú vives con quién? Vivo con mi esposo y mi hijo de 10 años. Ah, ¿no es hijo de tu esposo? No. Ah, bueno. ¿Cómo llama tu esposo? Esteban Ortiz. ¿Cuánto llevas con Esteban? No estamos recién casados, hace 5 meses. Hace 5 meses. ¿Y mi hijo? ¿Cómo llama? Alejandro Erasso. Que tiene 10. Sí, tiene 10. ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? El mal genio. Ah, eso sí, quítalo. No, pobre Alejandro y pobre Esteban. Sí, el mal genio. Los miedos, los nervios, la ansiedad. No, pero usted piensa que yo escribo a qué velocidad. Miedos, nervios, ansiedad. No hay que cambiar eso porque imagínese, una enfermera, bien mal genio. No, 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 olvídese. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quiero, más que cambiar, es como eso, nervios, la ansiedad. Quiero cambiar el miedo a que me da dormir, o sea, darle la espalda a la puerta de la habitación. Me da mucho miedo a eso. Miedo a dormir. También, yo pues desde hace varios años, me gusta mucho todo la parte como esotérica. Desde que tengo uso de razón, pues, y últimamente me ha gustado muchísimo más. E incluso me he atrevido, pues, como a comprar cartas de ángeles para mí. Y hay veces se las leo a familiares y resulta que lo que les digo es verdad. Pero a mí me da mucho miedo. A mí me dicen que yo tengo cierto don, pero a mí me da mucho miedo. Quiero quitar ese miedo. Porque yo siento que mi misión aquí no es la que estoy haciendo. O sea, yo siento, no sé por qué, pero yo siento que mi misión no es ser enfermera, sino tener algún tipo de ayuda para las demás personas, independientemente como sea. Sea espiritual, pero yo siento que lo de enfermera es como un paso, por decirlo así. Entonces, quiero quitar ese miedo, porque a veces me da mucho miedo lo que digo, porque resulta ser cierto. Entonces, ese es un miedo que me da y no sé si eso me bloquea, no sé, pues. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quiero saber algo de mi vida pasada. Quiero saber quién fui en una vida pasada. Si tengo relación con cosas de... Pues fui una persona poderosa, si fui una reina, si fui algo... O si fue quién sabe quién. O quién sabe, sí. Porque hay algo que me... A mí yo soy obsesionada viendo cosas así de poder. O sea, y yo soy una persona que si a mí me hacen algo muy grave, pues yo soy muy vengativa. Ah, no, no, imagínese una enfermera mal que ni vengativa. No, no, Dios, Dios no es libre de caer en sus garras. Porque es que no tiene dedos, tienes garras. No, tampoco. No, tampoco. Y eso era otra cosa, que yo de los nervios me como las uñas. Ah, vio, vio, vio. Quiero cambiar eso. Vio, vio, yo tenía razón. Le fastidían las garras. Yo tenía razón. Entonces, me las como. No, 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 no. No, 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 hay que acabar rapidito con eso. Sí, entonces quiero cambiar eso, como el dejar ese vicio. Ah, lo quiere dejar, yo pensé que lo quería quitar. Bueno, o quitarlo, si se puede quitar, dejar lo que sea, muchísimo mejor. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Que me he sentido como, digamos, abandonada por parte de mi madre. Mi papá falleció a los cinco años, cuando yo tenía cinco años. Y desde ahí mi mamá cambió totalmente conmigo. No sé por qué, no sé. Pero ella nunca ha sido como una madre, pues, digamos, que está al lado de su hija, en las buenas, en las malas. No, siempre he sentido como cierto abandono. Como cierto desprendimiento. ¿Tiene hermanos? Sí, pero es de diferente padre. ¿Cuántos? Una, una hermanita con 15 años. Pero ella con ella es totalmente diferente. A ella sí, pues, con ella se portó totalmente diferente que conmigo. ¿Cómo llama ella? Mi hermana Manuela. Manuela López. ¿Qué más vas a cambiar hoy? No, yo creo que ya. Aproveche para que sea una enfermera paciente, tolerante, cariñosa, comprensiva. No, yo soy paciente con... ¿Cómo que paciente? Usted me acaba de decir que es el mal genio. Yo soy... Ay, pero ¿por qué es esto así? O sea, yo soy de la casa. Ah, que tan hipócrita. Y en el hospital es todo lo contrario. Sí, en el hospital sí soy un amor. Ah, no, yo voy a poner aquí. Hipócrita. Bueno, te sigo hipócrita. ¿Listo? ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi papá. ¿Quién más? No, solo él. ¿Una abuela, un abuelo? Eh, una abuela materna que se murió hace un año. ¿Cómo llama? Mercedes Osorno. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar a ver qué pasa. Listo. Hago una pausa para tomar café en la grabación. Cierra los ojos. Que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio, comprobatorio, de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en un momento cualquiera de tu vida y me lo dices. Tienes, niña o grande, triste o con miedo, tu papá o la abuela Mercedes. ¿Qué pasa? Tienes, niña o grande, tres, uno. Dos. ¿Tienes, con quién estabas? mi papá estoy con mi papá que están haciendo él me tiene agarrada de las manos montando patines maravilloso yo voy a aprovechar que estás con tu papá para hacerle dos preguntas que acostumbro orlando la niña es fea o es linda y de que muy linda dígaselo a la niña le gusta dígaselo y es inteligente o es tonta inteligente dígaselo también qué más le quiere decir hoy a tu hija linda e inteligente que la amo dígaselo le quieres enviar un abrazo espiritual bien poderoso de oso cariñoso abrásela envíenle un abrazo bien fuerte abraza esa hija linda inteligente tu hija linda inteligente tenía mal genio a quien le sacó eso a mí no entonces usted lo tiene que retirar usted se lo puso usted se lo quita póngale el mejor de los genios que encuentre sáquele ese diablo y póngale un genio mejor que el que tenía aladino en la lámpara porque aladino tiene muy buen genio excelente pero tiene una lámpara a su hija linda inteligente le pone uno mejor que el de aladino y se lo pone el corazón alegre sonriente tranquila sexy sensual romántica cariñosa entonces póngale un genio mejor que el de aladino entonces imagina su hija bien bonita bien inteligente y con buen genio que es espectacular entonces sáquele ese mal genio que usted le puso y póngale uno mejor que el de aladino le pone un genio que sea tranquila relajada paciente tolerante sexy romántica sensual cariñosa el mejor genio que encuentres orlando orlando y como te parece tu nieto alejandro hermoso dígaselo a su hija le va a gustar escuchar eso dígaselo para que ella saque pecho que más te gusta de tu hija que más te gusta de tu hija no te sientes en qué hospital se ha visto eso la persona que vino a servir a ayudar a eso vino y tu hija parece que tiene esa misión si pero nadie la cuidan como yo quería cuidarla pues cuídela usted de la luz cuídela de su hija y además tu hija ha demostrado ser una guerrera una luchadora una campeona quien cuida a los campeones dígame usted nadie nadie exacto eso pasa con tu hija ya le pusiste el mejor de los genios si tu hija linda inteligente de buen genio tenía miedos a que le tenía miedo tu hija la soledad le tenía miedo chiquita le tenía miedo de los grillos y tenía miedo a que yo la regañara entonces usted le puso ese miedo usted se lo quita como penitencia cinco abrazos pero no abracitos abracitos le doy yo a tu hija no abrazotes cariñotes de oso meloso a que otra cosa le tenía miedo tu hija linda al conejo y que le regalaste un conejito si un conejo blanco pero el conejo estaba grande o estaba pequeñito cuando lo diste no grande ah esa fue la cosa si lo hubieras dado chiquito que ella lo viera crecer pero ella se asustó con el conejo me tocó matarlo ah no pobrecito si porque la mamá no quería el conejito lo hubiera podido regalar orlando que culpa tenía el conejito que ese par de mujeres y tu hija linda no lo quisiera el conejo no ella ella sí ella sí pero la mamá no ah no entonces que vamos a hacer ahí que penitencia le ponemos por haberle hecho caso a la mamá y no a la niña dos abrazos le parece bien dele pues dos como penitencia ya aquí otra cosa le tenía miedo a la niña no ya nervios que pone a nervios a tu hija linda no que yo sepa no exacto retirar esa idea que ya tenía es que hay gente que confunde los nervios con miedos y los miedos con nervios es como la misma cosa entonces retírale eso ansiedad ansiedad en el fondo es un temor a algo que estaba causando ansiedad en tu hija linda cuando yo no estuve más ella empezó así bueno entonces que sugieres como le quitas eso a tu hija linda no que yo siempre la voy a acompañar visto entonces mientras yo tomo café explíquele todo eso y retírele por completo la ansiedad . Tiene mucho ¿Qué dijiste de Orlando? Tiene mucha ansiedad ¡y qué problema hay! ¿Y quién tiene afán? Yo no tengo afán, usted menos en la luz Retírela toda Y si ella quiere le dejo un poquitico para que haga un llavero de recuerdo O le canta la canción de Nakin Cole dedicada a la ansiedad Ansiedad de tener tus encantos Musitando palabras de amor, ansiedad Si quiere le canta esa canción Ya Listo Punto siguiente Tu hija linda tenía miedo a dormir dándole espalda a la puerta ¿Qué le sucedió cuando niña? Hubo un problema con la mamá de la niña Y yo disparé un arma en la entrada de la casa Y casi el tiro le da a mi hija Tú estabas ebrio, tomado, borracho Ebrio Imagínese No, penitencia Eso vale por lo menos 20 abrazos No es que estuvo en riesgo la vida de la niña Y la vida de Adriana 20 abrazos de penitencia Lecce La vida de la academia La vida de las cámaras Il Zentiem La vida de las cámaras La vida En bele De las cámaras El Laser Elothing Cerro El 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 ¿cuántos llevas? 16 muy bien ya bueno, Natalita ya puedes retirar ese temor, no lo necesitas retíralo por completo y en ese espacio coloca algo bonito puede ser una muñeca grande imaginaria o una noche oscura llena de estrellas y un arco iris de luces de colores bien bonito ya listo tenía miedo a desarrollar y poner a trabajar el don que el universo me dio de venir a ayudar a los demás entonces aquí hay dos opciones una, quitar el temor o dos, quitar el don tú escoges el temor entonces quítalo de una vez todo completo o quieres dejar un poquitico de recuerdo bueno, entonces quítelo por completo, total punto siguiente punto siguiente me había sentido abandonada por mi madre Orlando ¿qué hacemos ahí? eso es cierto Adriana abandonó la niña dejarla tirada así como tal, no pero no le brindó amor, cariño consuelo cuando lo necesitó era brusca con ella le pegaba muy todo y así era Adriana cuando tú la conociste a Orlando no o sea que ella cambió cuando tú te fuiste sí entonces le decimos a ti ella sabía que a mí no me gustaba a mí no me gustaba que le pegara a ella bueno, es que a quién le va a gustar ni a mí tampoco eso no le gusta a nadie entonces cuando se volvió pegona tu esposa cuando yo me fui cuando yo me fui y se volvió pegona con ella bueno tenía como odio, rencor, no sé y si es que usted tampoco se manejó como uno de los ángeles querubines del cielo acuerde que usted le jalaba al licorcito y a la amenaza con armas, acuérdese ya le olvidó entonces, ahora viene la pregunta ¿el reemplazo que te consiguió Adriana si resultó mejor? sí ah, entonces en cierta forma Adriana quería cortar con tus recuerdos y como tu hija linda, inteligente estaba formando parte de tus recuerdos a nivel inconsciente a nivel subliminal ella quería rehacer una vida nueva con su esposo nuevo con su hija nueva pero eso fue algo a nivel subliminal entonces, para que una balanza se equilibre en caso de que se esté inclinando para un lado la solución es darle al otro lado la balanza lo que falta en este caso afecto, cariños, abrazos te encargas de eso bueno, entonces compense pues la escasez que tuvo por el lado de Adriana y darle a su hija linda lo que falta para equilibrar la balanza ahora que ya entendemos cuál fue el motivo bueno, entonces Ya Bueno Orlando, me despido transitoriamente, temporalmente Porque me voy con tu hija para las vidas pasadas Ella quiere saber quién fue antes Ahora Natalia, tú eres espíritu, igual que tu papá Viaja profunda por tus vidas anteriores A donde te lleve tu espíritu Una vida en la que hayas sido hombre, mujer o extraterrestre Viaja profunda por el espacio y el tiempo A otra época, otro lugar, otro cuerpo Estoy confundida con dos vidas Ah, pues vamos a las dos ¿Qué problema hay en ir a las dos? Vamos primero a una y después a la otra Hay una de una niña y otra como de un extraterrestre ¿Cuál quiere mirar primero la extraterrestre? No, la de la niña Entonces vamos primero a la de la niña ¿Cómo te llamas allí? Juliana ¿Qué año es? En 1980, algo así Sí, 1980 Listo Parece que fue tu vida anterior ¿Y en dónde vivías, Juliana? Australia ¿Eras feliz? Sí ¿Qué es lo que más recuerdas de esa vida, Juliana? El campo Las zonas verdes Las casas donde vivía ¿Cómo era tu casa? Como una chocita Pero Más grande ¿Con quién vivías allí? Con mamá ¿Tenías hermanos? No Soy la única Bien ¿Y vivías en el campo? Sí ¿Tu salud era buena? Sí ¿Físicamente cómo eras, Juliana? Blanca Blanca Ojos azules Cabello rubio Tengo 6 años Más o menos Ahora, Juliana Ahora, Juliana, avanza un poco en esa vida hasta que seas algo mayor Ya ¿Qué haces? Recojo frutos del campo Pero Ya no soy feliz ¿Qué sucedió? Mamá murió Pues en otras vidas vas a tener más mamás para que las valores mientras las tienes ¿Y vives con alguien? No Digo sola Para que disfrutes las compañías que vas a tener en otras vidas Los compañeros Los hijos Bueno, Juliana, entonces vámonos al momento de la muerte Al momento de que ya te desprendes de ese cuerpo Ya ¿Te desprendiste fácil? No ¿Qué te retenía si vivías sola? No quería morir Simplemente vas a cambiar de dimensión Eso es todo Lo que van a morir es ese costal de huesos que tenías Porque eso era un costal con huesos por dentro Usted es espíritu Suéltalo Vas a tener otro costal de huesos bonito Por el año 2022 No sé si más bonito que ese que tienes ahí Pero también bonito Ya Listo Ahora vamos a la otra vida Aquella que viviste en un planeta Diferente a la Tierra No quiero esa vida Ay, pero fue parte de tu existencia Me da miedo Le da miedo de sí misma Usted me hace acordar de Misifus, el gato que teníamos aquí en la casa Que un día yo puse un espejo en el corredor porque lo iba a clavar en la pared Y en ese momento pasó Misifus Y cuando vio a ese gato en el espejo se erizó Se paró en las cuatro patas Se asustó y salió corriendo Miedo del mismo Así está usted ¿Qué es distinto? Sí, yo sé que es distinto Pero es que como le parecen los terrícolas No han podido evolucionar todavía Tienen plantas en los pies Tienen palmas en las manos Tienen tronco en el cuerpo Tienen raíces en el pelo y en los dientes Tienen hojas en la cara Tienen arriba del tronco una bola Y esa bola está llena de pelo por encima Muy bonitos los terrícolas Entonces Ya, entremos Entremos, mira, ves ¿Cómo eres allí? Feo No, ¿cómo que feo? Feo porque lo está mirando usted como terrícola Pero preguntémosle a su extraterrestre ¿Cómo la ve a usted? Bueno, acá soy alto Cabello como alargado Perdón, cuello como alargado Piernas largas Como delgadas Todo es largo en mí Todo Y no tengo sino Tres dedos Largos ¿Ustedes cómo se comunican allí? Todos los sentimos acá Comunicación telepática Sí ¿Ustedes manejan emociones como los humanos? Algunas, no todas Tienes tecnología Sí Háblame de tu tecnología ¿Ustedes qué tienen allá en su planeta? Naves especializadas Naves especializadas Avanzadas Donde volamos a velocidades Mucho, mucho más allá de la luz Tenemos en nuestros Nuestra tecnología de hábitat Es totalmente diferente a la de los humanos Nosotros Nosotros Tenemos un Como una dimensión Distinta A la de los humanos En este planeta Soy un líder De la raza Muy poderoso Pero en esta vida No duré mucho Tengo Como un recuerdo Que pasó con Natalia Hace muchos años Cuando era pequeña Ella tuvo un sueño Pero no fue un sueño Alguien del planeta Donde vivo Hizo parecer un sueño Y la visitaron Dos veces Fue una nave Hasta la casa Pero ella no Soportó La visita Y nunca más La volvieron a visitar Listo ¿Qué más nos puedes decir De tu planeta? ¿Tienen plantas? ¿Tienen animales? ¿O no? No No es Todo tecnología ¿Ustedes tienen enfermedades? No Aquí no ¿Ustedes han visitado La tierra Además de eso Que mencionas De Natalia? En otras ocasiones Y ¿Y a qué vienen por aquí? Curiosidad Solo que ella es Especial Muy especial Para nosotros Pues entonces Subanle la autoestima Bien alto Que quede más alto Que Orión ¿Qué más le vas a dar O a decir hoy a Natalia Aprovechando este encuentro? Que ella debe aprender A desarrollar Lo que se le dio Que no tenga miedo Que parte del don que tiene Se lo dimos nosotros Porque es descendencia De nosotros Ella era hija De alguien muy importante Una raza De nosotros Y está allá Para ayudar a los humanos Y ella lo sabe Réyenle la de amor Póngale el mejor De los genios Que encuentren En la galaxia Paciente Tolerante Cariñosa Sexy Romántica Sensual Abrazadora Lo mejor que encuentren Ya Bien Ella se comía Esas uñas Terrícolas Terrícolas Que tenía Yo le decía Que parecían garras ¿Qué van a hacer ustedes Para que a partir de hoy No se vuelva a comer Esas garras? Quitarle ese Esa ansiedad Ese vicio ¿Y qué estaba causando La ansiedad? Que ella cuando Se pone O sea Ella quiere todo Ya Y cuando se pone Como que no lo logra Como que Ahí empieza Como a hacer Las uñas Es que eso es imposible Ni siquiera haciendo las cosas A la velocidad De las naves De ustedes Logra todo ya Eso no lo logró Ni Dios La naturaleza Tiene su tiempo Para cada cosa Tanto que Mi abuelo decía Un lugar Para cada cosa Y cada cosa En su lugar Un evento Para cada tiempo Y cada evento A su tiempo No, no, no Eso quítenselo Porque eso es imposible De lograr Ya Llegaron Dos Extraterrestres Más Y están Acá conmigo Listo Pero no sé Por qué Se inclinan O para qué Porque es que Uno en español Puede preguntar Por qué se inclinan O para qué Se inclinan Los inclinan Es ante mí Porque te vieron La autoestima Muy alta Eso se veía De lejos Tu autoestima Y cómo te sientes Con eso Ya entendí Por qué Yo también Lo entendí Pero no te lo quería Decir Hasta que tú Lo descubrieras Me siento Raro Cuando se inclinan No teme Pues tú les puedes decir Que no se inclinan Y listo Tú tienes la autoridad Sí Sería una falta De respeto Hacia mí Ah, pero como usted Es la que pone Las reglas Vea En el planeta Tierra Se lo voy a decir De una vez Solo hay una persona En el mundo Que no necesita Pasaporte Para viajar Por el mundo De resto Todos los terrícolas Se van a cambiar De país Ir a otro Necesitan un pasaporte Esta persona Es mujer Y no necesita Pasaporte Para ir a ninguna Parte del mundo Y lo voy a explicar Por qué no necesita Pasaporte Porque ella es la que Autoriza los pasaportes En su país Y no estaría bien visto En su país Que ella misma Autorice su pasaporte Es la reina De Inglaterra Igual usted Si la reina de Inglaterra Que es terrícola Puede viajar Sin pasaporte A donde quiera Y la tienen que Dejar entrar Usted con esa autoridad Determina quién se inclina Y quién no se inclina Punto Usted pone las leyes Bájale un poquito Alec Y verá que queda bien Cuando entienda Yo le hago una pregunta A ustedes El rayo planeta También tiene huesos Como los terrícolas Algunas partes Entonces igual Ustedes también Son un costal Con cosas por dentro Porque si no tuviera Nada por dentro El costal de piel Estaría vacío Y yo no imagino Un extraterrestre Con el costal vacío Entonces rebájale un poquito Alec Y verá que Ya maneja Diferente la situación Ya Ya listo Solucionado Bueno Quedó solucionado Lo de las uñas De Natalia Sí Listo Háganle un examen Interior Introspectiva Natalia A ver si Falta corregir Algo más Mal genio Mal genio Un poquito mal genio Ah todavía le quedó un poquito Yo pensé que ya lo habían sacado Por completo No Sáquenle ese poquito también Que no le quede Nada de mal genio Nada de chamuco Nada de diablo Nada de lucifer Nada de eso Necesitamos que quede Con el mejor De los genios terrícolas Ya Listo Vuelvan a examinar A ver si falta algo más No Entonces se encargan ustedes De despertarla bien feliz Bien alegre Bien positiva Bien romántica Bien sensual Sí Oyes No es que hay Hay como una Transición para otra vida Pues vámonos hasta allá Vámonos para esa vida No sé por qué Ay qué problema hay Si somos espíritus Viajeros del espacio Y del tiempo Vámonos para esa vida Ya ¿Cómo eres allí? Un hombre Joven o viejo Joven ¿Vives en el campo o en la ciudad? Ciudad ¿Cómo te llamas? Jonathan ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Soy un ejecutivo Una especie de ejecutivo En la ciudad Trabajo en una tienda Vendo Armas En la ciudad Y no sientes remordimiento De conciencia Vender armas Que todas las armas No hay excepción Encontrada hasta ahora Son para matar No hay una sola arma Que sea para sanar No te remuerde La conciencia Jonathan Eso De ver esas armas Ahí en ese mostrador Y pensar ¿Quién sabe en qué día Una de estas armas Le va a quitar la vida a otros? Y a lo mejor inocentes O aunque no sean inocentes No No te remuerde No No Me haces acordar De una persona Que conocimos Que conocimos mi abuelo y yo Que era disque ejecutivo Pero mi abuelo y yo Le conocíamos Sus malas mañas Muy malas mañas Tanto que Entre mi abuelo y yo Le decíamos Hijoeputivo Claro está que no se lo decíamos a él Pero entre mi abuelo y yo Nos reíamos Nos miramos Y le decíamos Quiero hacer hoy Este Hijoeputivo Pues veo Que tú vas por el mismo camino Sí Y eres feliz Sí Y tu salud es buena Más o menos Bueno ya por lo menos Encontramos algo Entonces Adelántate un poquito En el tiempo Jonathan A ver si sucede algo Ya ¿Cómo vas? Enfermo Parece que es algo del riñón Porque duele mucho Duele todo el tiempo La parte del estómago Y con quien vives Mi esposa y un hijo ¿Y vas bien en esa relación? Sí ¿Y estás joven o viejo? Medio joven Maduro Sí Bueno Jonathan Vamos al final de esa vida A ver Cómo te desprendes De ese cuerpo Veo a mi hijo Al lado de mi cama Sentado en una silla Sentado en una silla Y mi hijo Es El actual hijo De Natalia Llora mucho No quiere que me vaya Y mi esposa Llora Pero es que duele mucho Me quiero vivir Mi esposa Él es En esta vida Él Él es esposo del Natal Ya me quiero ir Me duele Yo Me duele Bueno, ¿ya qué más vas a esperar ahí? Si llegó el momento de irte, vete. No podemos cambiar lo inevitable. Ya. ¿Qué enseñanza dejó para ti esa vida? No, pues viví delicioso en esa vida. Lo único de fue las armas. Lo único, le paga poquito. Pero aún sí, como mi familia, todo, fui feliz. Pues confiemos que en algún momento ninguno de tu familia o descendientes tenga ningún percance con armas. Eso no lo iba a haber inventado nunca la humanidad. Bueno, ¿y qué consejo le envías desde esa dimensión a Natalia? Que cuide a nuestro hijo. ¿Y es que no lo cuida? Sí. Entonces, ¿para qué más? Más, ¿se vuelve sobreprotectora y lo perjudica? Yo no me quería ir y dejar a mi hijo. Pero ella es buena mamá. Estamos de acuerdo. Bueno, entonces despídete de ella. Porque dentro de poco ya, ya tiene que regresar aquí a cumplir su misión. A continuar la misión que ya está cumpliendo. Ya. Bueno, ¿quién de ustedes se va a encargar de despertar bien feliz, bien alegre, bien positiva a Natalia? Yo la extraterrestre. Bueno, entonces procedan a hacerlo y que despierte como la terrícola más contenta, más feliz, más extrovertida, más sexy, más romántica, más fácil. No, mejor dicho, más de todo. Bueno, Natalia, ya puedes abrir los ojos para que descubran las bellezas que tiene este planeta. Mira esa belleza que tiene al frente en la pantalla, mírelo bien. Ahí tiene la expresión de la belleza griega. Todo un Adonis. No, qué experiencia, de verdad. Bueno, ¿permites compartir esta experiencia de verdad con otros? Claro, por supuesto que sí. Bueno, entonces voy a suspender y te explico cómo ver el video. Dale, claro que sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!